Tu nombre Que me despierta en la mañana Entras desnuda ya en mi cama Y me enamoro de ti Cada mañana Y me enamoro de ti De tu verdad Y estaba en celo del aire Que viene y va Quien se entretiene en tu pelo Y si se queda o se va Y me enamoro de ti Ahora que llueve en el campo Ahora que lloro por tango Y ahora que muero por ti Tu nombre Me da la vida tu risa de amiga y amante Y se me va con tu boca Cada mañana suspiro y al recordarte Cada mañana Y me enamoro de ti Y me enamoro de ti Ahora que llueve en el campo Ahora que lloro por tango Y ahora que muero por ti Y accompan Caitlin Por ti Y ahora que lloro por ti Y me enamoro de ti, de tu verdad y hasta me celo del aire Que viene y va quien se entretiene en tu pelo Y si se queda o se va Y me enamoro de ti Ahora que llueve en el campo Ahora que lloro cortando Y ahora que muero por ti Y ahora que lloro cortando Y ahora que lloro cortando